Buenos días, yo soy Pablo Ruiz López y me dispongo a realizar mi presentación sobre el vídeo de recursos humanos de la Universidad Miguel Hernández, sistemas retributivos alternativos. Para empezar, los sistemas retributivos salariales, concretamente, tienen los objetivos de atraer y conservar a los empleados o motivar y estimular a los mismos en la construcción de los objetivos organizacionales. Los factores condicionantes para la gestión de los mismos serían los de las características del empleado, el tipo de la tarea y la cultura organizacional que se preste para la misma. Concretamente, en este vídeo vamos a tratar los aspectos relativos a lo que hemos llamado sistemas retributivos salariales tradicionales y alternativos, o como veremos en las conclusiones, también podría llamarse seguro o inversor. El objetivo del vídeo, del trabajo en general entonces, sería la exposición de los pros y los contras de la implementación de sistemas retributivos alternativos a continuación descritos. La exposición de casos prácticos ilustrativos para la explicación y la sustentación de los mismos y haciendo foco en las variables localizadas en los empleados, sin olvidar el tipo de la tarea de los objetivos de las organizaciones y la propia organización para el éxito de la implementación de este nuevo sistema retributivo. Prosiguiendo ahora con el desarrollo del tema, encontramos la exposición de caso práctico en el que estas dos compañías L y B se caracterizan porque L lleva a cabo un sistema retributivo tradicional, mientras que B un alternativo. Pero ¿qué es esto de los sistemas tradicionales y alternativos? En el sistema tradicional se tiene por costumbre que, a medida que el empleado va ganando antigüedad adquiriendo responsabilidades o ascendiendo en la escala jerárquica tradicional de las organizaciones, su salario también se va viendo incrementado. El sistema retributivo alternativo por contra apuesta con que el empleado novel tiene que ser recompensado de la misma manera que los empleados con cierta antigüedad, pero que no se encuentren por encima en la escala tradicional organizacional. Jerárquicamente, los empleados noveles y los empleados con antigüedad cobrarían exactamente lo mismo, con la peculiaridad también de que la formación en cuestión recaería sobre el resto de los empleados y no sobre la figura de los encargados o encargadas, no tanto como el sistema retributivo tradicional en el que el formador suele ser el encargado o encargada. Concretamente también, sobre el caso de L, la formación resultaba demasiado específica y utilitaria, mientras que en B, al provenir de varias fuentes y de personas que están directamente desempeñando las tareas para las cuales la organización se adscribe, tenemos que la formación resultaba global e integradora. Continuando ahora con las consecuencias de ambos casos, encontramos que en nuestra empresa de corte tradicional L, por parte de los empleados noveles, los niveles de satisfacción e implicación se ven reducidos, pero a la vez, en nivel de riesgo por parte de la organización también se ve reducido, pues los recursos que esta invierte van destinados a cubrir el pico de demanda de trabajo y no a fidelizar a estos nuevos empleados, mientras que en B, con nuestro corte alternativo de remuneraciones, la implicación y la satisfacción se ven gratamente aumentadas en los empleados noveles y en nivel de riesgo por parte de la organización también se ve acrecentado por posibles implicaciones que a continuación vamos a explicar. Ante niveles previos de baja motivación, que es una condición que siempre va a poder darse, en sistemas tradicionales se va a dar el absentismo, el escaqueo o la rotación en los puestos de trabajo, mientras que en el nuevo sistema retributivo se puede dar el efecto contrario al deseado o rebote, a continuación explicado, posibles conflictos dentro de la organización y peores resultados que en sistemas tradicionales. Prosiguiendo ahora con las variables localizadas en empleado, se determinan como las moduladoras del éxito o fracaso de la implementación del sistema alternativo, dado que el nivel de compromiso, responsabilidad, madurez psicológica y técnica, expectativas laborales para el puesto de trabajo y el nivel de formación requerido previo para el puesto, son básicamente lo que sustenta que la medida genere un efecto rebote o un efecto beneficioso. No debemos olvidar al mismo tiempo otras variables moduladoras, como pueden ser la naturaleza de la tarea que desempeñan en la organización o la cultura organizacional que se presta, dado que ello modula la facilidad o la dificultad de la implementación del nuevo sistema. Continuando con la formación alternativa, otros empleados como formadores, localizamos una serie de pros y contras, mientras que los contras de esta medida sería un requisito de dotes didácticas por parte de estos empleados formadores, posibles interrupciones en las rutinas y los flujos laborales, necesidad de supervisión periódica aunque no continuada y existen diferencias de opinión ante los periodos de formación, encontramos que existe una serie de pros, como el fortalecimiento del trabajo en equipo y el clima organizacional, un aprendizaje recíproco entre trabajadores expertos y trabajadores noveles, la necesidad de menos encargados para estas gestiones formativas y la posibilidad de delegar por parte de estos empleados de mayor antigüedad ciertas tareas que a su vez pueden servir de formación para estos nuevos empleados. Para la aplicación práctica del sistema retributivo alternativo se deben de tener ciertas premisas en mente para el éxito de la misma. La más importante de todas, como ya hemos comentado, sería la evaluación previa del perfil de empleado. Pues empleados que no cumplieran con las características óptimas para la implementación del sistema, como puede ser un bajo nivel de compromiso, escasa madurez, formación básica insuficiente o expectativas laborales desagustadas, se produce que en un principio, cuando el empleado novel tiene una carga de trabajo baja o moderada y una remuneración alta, pero se le aumenta la carga de trabajo sin aumentar la retribución, se puede experimentar por parte del empleado una baja motivación, implicación o satisfacción de cara a las personas que no estén familiarizadas con este tipo de remuneración. También se debe de tener en cuenta que el sistema debe de ser homogéneo, no se debe de tener a una sección de la plantilla con un sistema retributivo tradicional y otra con uno alternativo. Para finalizar, las conclusiones serían que para la implementación del sistema existe una gran complejidad por la interacción de múltiples factores, constituye un proceso parsimonioso en el que uno de los puntos más importantes a cubrir sería la inversión en selección de personal para asegurarse que no se produciría el efecto rebote en la implementación del mismo y las estimaciones de éxito y fracaso. Es por ello por lo que hemos llamado al sistema retributivo tradicional seguro y alternativo inversor, dado que el fracaso del seguro es menor que el del alternativo, pero el éxito del inversor es mayor que el del tradicional. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación sobre sistemas retributivos alternativos. Buenos días.